Lo que le hicieron a un sacerdote en El Salvador fue terrible. Un hombre lo acusó de haber abusado sexualmente de él cuando era un niño y el Vaticano lo excomulgó. Pero ahora, tres años después, la supuesta víctima confesó que todo fue una mentira, todo fue un invento. Samuel Arias tiene la increíble historia. Pedirle una disculpa pública al sacerdote. Esta es la controversial confesión de Isaí Mendoza. Un salvadoreño que aceptó ante un juez haber dado un falso testimonio al acusar al sacerdote José Antonio Molina de abuso sexual cuando era menor de edad, amenazas e intento de homicidio. Que él me había abusado a mí cuando yo era pequeño, eso es falso. Y declaro ante este tribunal que todo lo que dije ante el resubispo de San Salvador es mentira. Y es que el religioso siempre se declaró inocente y dijo ser víctima de una difamación por parte de una persona que según él ni siquiera conocía. Eso es bien duro para una persona que sufre estas calumnias de esta magnitud, no solo de física, sino espiritual, moral, económicamente. Esta acusación hizo que hace tres años el Papa Francisco le retirara sus derechos y deberes como sacerdote. Lo que provocó, según José, que incluso pensara en quitarse la vida. A una noche me acuerdo que pensé en el suicidio, al menos cómo era la mejor forma de suicidarse. El falso testimonio solo fue presentado ante la iglesia salvadoreña, pero luego el sacerdote acudió a la justicia para que se conociera la verdad. A la salida del tribunal, Isaíno quiso aclarar ante las cámaras el porqué de su mentira. Para el padre José, su confesión es el comienzo para limpiar su nombre y ahora intentará revertir el castigo de la iglesia. Pero la cúpula de la iglesia católica no está convencida que eso ocurra. El Vaticano va a conocer, no sé qué efecto puede tener ante el tribunal de la Santa Sede. Mientras tanto, los fieles de la iglesia Santa Cruz de Roma de Panchimalco esperan su retorno. Él era inocente. El religioso dice no guardar ningún rencor contra Isaí, a quien asegura haber perdonado a pesar de haberle truncado 23 años de carrera sacerdotal. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Revelaron las imágenes previas a la fuga de película de una ex congresista en Colombia, condenada por corrupción, que logró fugarse después de haber conseguido un permiso para ir al dentista.